En este video vamos a hacer unas pequeñas anotaciones sobre el significado y el contenido de la Cábala Judía, porque existen otras Cábalas, como la Cábala China, etc. Para el efecto, vamos a seguir los lineamientos de un libro llamado Glosario Teosófico, escrito por la señora Elena Blavatsky. Como es bien sabido, esta filósofa rusa es la fundadora de la sociedad teosógica, que tiene entre sus funciones estudiar en forma sintética todas las ciencias y las filosofías de las sociedades antiguas. Ella es autora de un libro muy famoso que se llama La Doctrina Secreta, donde ella presenta las claves para decodificar los libros sagrados, tanto de Oriente como de Occidente. Y en uno de sus libros, ella presenta un análisis exhaustivo sobre la historia y el contenido de la Cábala Judía. Sin embargo, en este libro Glosario Teosófico, que es un inventario de términos, una especie de diccionario de términos teosóficos, filosóficos y esotéricos, dice lo siguiente, La Cábala, ya sea escrita con C o con K, es la sabiduría oculta de los rabinos judíos en la Edad Media. Esta sabiduría derivada de doctrinas secretas más antiguas concernientes a la cosmología y a cosas divinas, que se combinaron para constituir una teología después de la época del cautiverio de los judíos en Babilonia. Todas las obras que pertenecen a la categoría esotérica son denominadas, pues, cabalistas. ¿Pero quiénes eran los cabalistas? Esta palabra se deriva de las iniciales Q, B, LH o Kabbalah, como escriben algunos esta palabra. Es una tradición oral, no escrita. El cabalista, pues, es el estudiante de la ciencia secreta, el que interpreta el significado oculto de las escrituras con ayuda de la cabala simbólica y expone su verdadera significación por dichos medios. Los Tanaim fueron los primeros cabalistas entre los judíos y aparecieron en Jerusalén a principios del siglo III antes de la era cristiana. Los libros de Ezequiel, Daniel, Enoch y el Apocalipsis o Libro de la Revelación de San Juan son puramente cabalísticos. Esta doctrina secreta es idéntica a la de los caldeos e incluye al propio tiempo una gran parte de la sabiduría persia o, entre comillas, magia. La historia coge al vuelo algunos vislumbres de famosos cabalistas después del siglo XI. Las épocas medievales y aún nuestros mismos tiempos han tenido un número enorme de hombres muy instruidos e intelectuales que eran estudiantes de la cabala. Los más célebres entre los primeros fueron Paracelso, Enrique Cumra, Jacobo Bohem, etc. Y hay una larga fila de personas que han estudiado la cabala y se han preocupado por descubrir y explicar las cabalas y las claves que contienen los libros sagrados. Además, se dice que las ideas cabalistas han influido poderosamente en la literatura europea. De esta forma, basados en la cabala práctica, el abad de Vilar, por ejemplo, publicó en 1670 su famosa novela satírica titulada El Conde de Gabalé sobre el cual Popo basó su famoso libro basado en estos textos literarios. Algunos dicen que la cabala viene de los patriarcas bíblicos, de Abraham y hasta de Zed. Otros creen que proviene de Egipto y otros aún de Caldea. Dicho sistema es ciertamente muy antiguo, pero como todos los demás sistemas, sean religiosos o filosóficos, la cabala deriva directamente de la primitiva doctrina secreta del Oriente por medio de los Vedas, los Upanishas, de Orfeo, de Tales de Mileto, Pitágoras y los egipcios. Cualquiera que sea el origen de la cabala, su parte fundamental es, de todos modos, idéntica a la de todos los restantes sistemas, desde el Libro de los Muertos hasta los Últimos Gnósticos. Los mejores expositores de la cabala en la sociedad teosófica han sido, entre los primeros, el Dr. S. Van Kost, de Filadelfia, y Mr. G. Felt. Y entre los últimos, el Dr. W. Wynn, Westcott, y Mr. S. L. McGregor Matters, ambos del Colegio Rosa Cruz y algunos otros más. De todas maneras, la cabala estudia muchísimas claves para decodificar los libros, sean sagrados o no, que tienen información encriptada. Estas claves, entre las más famosas, están la cosmológica, que explica las siete etapas evolutivas del universo, y la antropológica, que explica las siete etapas evolutivas del proyecto humano, y que se encuentran en el libro ya mencionado, La Doctrina Secreta, pero también está la clave teológica, que la explica muy bien Connie Méndez, en su libro, en todos sus libros, La Metafísica Cuatro en Una, que es donde nos explica las cualidades de la divinidad. También está la clave astronómica, la astrológica, la fisiológica, la geométrica, la mística, etcétera, etcétera. Existen muchas claves y subclaves para estudiar la cabala, pero estas son las principales.